Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a quienes han hecho posible que hoy el cuarto encuentro regional de teatro universitario, nuestro querido Artu, sea una realidad. Principalmente a quienes organizan a Enrique Alcova, a Fernanda Oro, que son las caras visibles de la organización, pero también están nuestros alumnos del taller de teatro. En primer lugar, recuerdo que ayer por el año 2017 teníamos en claro que para que trascendieran estos encuentros se les debía dar continuidad. Creo que hoy al hablar del cuarto podemos decir que hemos cumplido con esa premisa, más considerando las circunstancias actuales que hicieron que haya que repensar el modo de lograr que el encuentro siguiera teniendo ese objetivo planteado. En segundo lugar, quiero también agradecer y darles la bienvenida a quienes nos visitan virtualmente y que se comprometieron con la idea. A la Universidad Provincial de Córdoba, a la Facultad de Psicología de la UBA, a la Universidad Nacional de Tucumán, a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Universidad Nacional del Nordeste. Déjenme decirles también que es muy grato recibir a ilustres visitantes extranjeros. De nuestra hermana Chile, al director teatral Abel Carrizos Muñoz, muchas gracias. Y de España, al licenciado Luis San Pedro, muchas gracias también. Un gusto que nos acompañe y apoye. Me lleno de orgullo que pese a las dificultades por las que estamos atravesando, pueda notarse el compromiso en la Universidad Pública de apostar no solamente a esa formación curricular estándar basada en las carreras, sino también la intención de cubrir otras necesidades humanas, como en este caso particular lo artístico-cultural. También es alentador ver esa intención de participación y de diálogo, que intenta mostrar lo que hace y nutrirse lo que se desarrolla en otros ámbitos, movilizados sobre todo por docentes y estudiantes. Todo ello refleja que la universidad desarrolla esas otras actividades que la hacen diferente a otros ámbitos de formación, y que por lo tanto, cuando se juzgue y compare, necesitamos que incluyan estas acciones que van más allá de lo convencional. Necesitamos también las voces de nuestros colegas insertos en esos otros contextos, que nos permita saber la tecnología que produce un ámbito como el nuestro. Hoy podemos reconocer mucho de lo que espera nuestra sociedad en la universidad, ámbito al cual nos debemos como universidad pública. También quiero contarles del orgullo que tenemos desde la universidad, y desde la ciudad de este grupo de trabajo de teatro, que siempre también nos representa. Espero que aprovechen las jornadas, que sirvan como aprendizaje, y puedan lograr reforzar el vínculo que hoy en día es tan necesario mantener. Muchísimas gracias, buenas jornadas. Gracias. 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 educando porque yo me pregunto y es un poco una pregunta que les comparto, ¿no? ¿Qué hacemos en las universidades? ¿Qué hace el teatro en la universidad? Esto es un milagro que tenemos que agradecer cada día de nuestra vida. Es decir, esto no pasa en ningún país del mundo. Que el teatro tenga esta presencia en todos los niveles de la educación formal, gratuita, obligatoria y así tiene que seguir siendo. Entonces, que hayamos logrado esto en Argentina nos tiene que poner muy felices. Yo creo que estas cosas se logran, no sé, porque somos muchos los que hemos empujado para que esto pase, ¿no? Entonces, esto nos tiene que llenar de alegría, de orgullo y de comprometernos para que el teatro siga siendo la asignatura que todos quisiéramos seguir teniendo en la escolaridad y en todos nuestros niveles de formación. Es decir, ahí es donde tiene que estar nuestro compromiso, que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes estén felices con el taller de teatro, ¿no? Y ahora, sin dilación, vamos a entrar en el tema del taller, que es la voz teatral. También me sorprendió un poco que me pidieran este tema, porque la verdad que a mí me fascina el tema, pero bueno, siempre por ahí pienso que hay otras personas más formadas para hablar sobre la formación de la voz. Yo me considero formado y muy curiosamente y muy responsablemente, sobre todo porque mi profesora de técnica vocal allá en Mendoza hace muchos años me dijo, Luis, con la voz que tenés vos no vas a poder ser actor. Porque yo tengo un problema nasal bastante grave, tengo tres operaciones en la nariz, reconstitución de lo que pudieron, lo demás lo dejaron así porque ya lo abandonaron. Y yo me tomé muy en serio toda la ejercitación de la voz, que es algo que continúa siendo, ¿no? Y siempre pienso que con voluntad se puede, ¿no? Con voluntad y con trabajo se puede. Voy a tratar de ser lo más sintético posible en cuestiones que por suerte yo se las escribí para que las tengan a mano. Entonces no voy a explicar lo que ya está explicado en el texto, ¿sí? Ustedes en lo posible después leen eso y si quieren me preguntan en esta hora y media que vamos a compartir o si no a través de Facebook o del correo electrónico que se lo pueden pedir a Fernanda y con todo gusto se los da. Podemos seguir profundizando el tema, ¿no? Simplemente voy a decir que, por supuesto, la voz es un eje fundamental en el teatro. Si bien hemos pasado por épocas donde parecía que la voz no era tan importante y entonces uno veía un actor muy sólido, una actriz muy sólida, pero hablaban y uno decía, uff, no le entiendo nada. No, le entiendo nada, ¿no? Entonces el teatro necesita una voz especial. La voz del teatro, la voz en el teatro necesita ser audible en todos los rincones del teatro. Tiene que a su vez sonar como una voz natural. Por supuesto que no es natural que la voz se escuche en todos los rincones del teatro. Entonces para cumplir con este requisito tenemos que habernos formado. Del mismo modo que no es natural en la danza andar en puntas. Pero cuando uno ve un bailarino, una bailarina andando en puntas en el escenario, lo ve con una naturalidad que parece que todos lo podríamos hacer. ¿Por qué lo hace? Porque se ha formado. ¿Por qué la voz del actor se escucha en todos los rincones del teatro? Con naturalidad porque se ha formado en este eje. Y hay un tercer requisito que para mí es fundamental. Esa voz que se escucha en todos los rincones, esa voz que tiene que parecer natural, tiene que transmitir estados emocionales. Tiene que contagiar la emocionalidad del actor. Y eso también me parece algo muy importante y que no se consigue sin una técnica responsable de formación y un entrenamiento que debe ser continuo en la vida de un actor, de una actriz. Del mismo modo que un bailarín, que una bailarina no deja de entrenar su cuerpo, porque si no lo entrena, cuando quiera hacer el paso no le va a dar la elongación. O un pianista que nunca puede dejar de hacer escalas, porque si deja de hacer escalas, los dedos no le van a responder en la partitura. Un actor, una actriz, nunca debe dejar de entrenar su voz. Un entrenamiento de la voz, una clase de teatro, no debería empezar a mi criterio sin ejercicios de técnica respiratoria, porque sabemos que la voz es respiración hecha sonido. Entonces los invito, las invito a repensar en sus actividades, tanto artísticas como pedagógicas, qué importancia le dan a la respiración. Cuando yo hablaba recién de que la técnica vocal del actor, de la actriz, tiene que contagiar el estado emocional del actor, de la actriz, del personaje, en gran medida esto es posible si se combina la técnica vocal, la técnica de actuación y la técnica respiratoria. Y esto lo dicen grandes maestros, de todos los colores, de todas las nacionalidades. Por supuesto que lo dice Stanislavski. Y, perdonen que me salgo, hago un paréntesis, cualquier pregunta que les surja, cualquier comentario, pónganlo en el chat, que todo el equipo va a estar ahí registrando esto para que al final hagamos un poco una mezcla de preguntas. Entonces, yo les puse un link dentro del apunte, que es un pequeño vídeo, un tutorial que yo hice para la Universidad de Comillas, de aquí de Madrid, donde explico la respiración completa. La voy a hacer una vez y la vamos a hacer después un par de veces todos juntos, solo para entrar en un clima común, más allá de la distancia y más allá de la pantalla, me encantaría que entremos en un clima adecuado para hacer este taller. Y ese clima, yo diría que nos lo va a dar la respiración. La respiración completa intenta que nosotros visualicemos el pulmón completo y lo usemos. Generalmente lo que usamos es la respiración clavicular, que es la que está más cerca del corazón y más cerca de las clavículas, diríamos, de acá. Esa es la peor respiración, porque es el último tercio del pulmón. El resultado de esa respiración es que estamos cansados, que tenemos que respirar rápidamente muchas veces para tomar el aire que necesitamos. Por supuesto que tenemos sensación de cansancio y de asfixia. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un tercio del pulmón. Es necesario aprender a respirar con el pulmón completo, sobre todo para que el pulmón siga saludable. Para eso tenemos que visualizar la parte del pulmón que está hacia abajo, hacia el abdomen. Cuando conseguimos que esa parte se infle, decimos que estamos respirando con el abdomen, respiración abdominal. La segunda parte del pulmón que está en contacto con las costillas y decimos que es la respiración costal, costillas. Y la última parte de la respiración de las clavículas, que es la parte que está arriba. Lo hago una vez yo. Le voy a dar cuatro tiempos a cada respiración. Respiración baja, respiración media, respiración alta. ¿Sí? Y van a ver la cantidad de aire que nos entra. Después lo hacemos todos juntos, ¿vale? No se apuren. ¿Sí? Solo para que observen. Entonces, cuatro tiempos para la respiración de abajo. Entonces, vamos a ver la respiración. No se apuren, pero no se apuren. Luego de un cuarto tiempos para nuestra respiración, vamos a ver la respiración de agua. Bueno, es necesario que se defiende. Lo explico, lo que hice, cuatro tiempos sin aire, cuatro tiempos con la respiración baja, cuatro tiempos con la respiración de las costillas, cuatro tiempos con la respiración alta. Aguanto con el pulmón así súper lleno de aire. Aguanto cuatro tiempos y recién suelto el aire. ¿Lo hacemos todos juntos? ¿Les parece bien? Y les pido por favor que más allá de que aparezcan o no aparezcan en la pantallita, que lo hagan. Y después de que lo hagan, escriban sus sensaciones. Lo vamos a hacer dos veces porque muy probablemente la primera vez cueste mucho y la segunda vez entre más aire. ¿Sí? Yo voy marcando con las manos y más o menos marcándome por el cuerpo. ¿Sí? No respiramos cuatro tiempos. Es decir, vaciamos el pulmón, quedamos en pausa. ¿Está bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El aire sale por boca, ¿sí? Sí, puede salir por boca o por nariz. Yo uso siempre por boca porque es que la vamos a usar para hablar, ¿no? Relaja, tranquilidad, relajante, amplitud, vaciamiento, plenitud, oxígeno relajante, perfecto. De eso va, ¿sí? Vamos a intentar ahora hacer brevemente, ¿no? Me sentí relajada. También en canto se usa esta técnica, nos dice Claudia Soria. Sí, sí, es así, Claudia. ¿Vale? Entonces, entra aire por nariz y juego con las fricativas. Cada uno a su tiempo va haciendo este ejercicio simplemente para calentar resonadores y calentar cuerdas vocales. Con esto podríamos seguir. Por una cuestión de tiempo voy acortando. Ahí les hablé de un ejercicio con vocales y coordinación fonorespiratoria, ¿vale? Lo voy a hacer una vez. Necesito chequear. ¿Se me ven los brazos? ¿Se me ven los brazos? ¿Poco? Vale. Tendría que estar más arriba. Ahí está. ¿Ahí mejor? Ahí sí. Vale. La idea es, si quieren lo van haciendo conmigo como espejo, ¿vale? Extiendo la mano bien hacia un lado y la mano va entrando luego como si quisiera tocar el codo, luego tocar el hombro, luego ir por adelante y ahí se abre. ¿Sí? Se abre. Luego con la otra mano. ¿Vale? Lo mismo. Casi toca el hombro, casi tocó el pecho y ahí se abre. Luego los dos brazos hacen lo mismo. ¿Sí? Van aquí, llegan al centro y ahí se abren. ¿Sí? Eso. Luego uno. ¿Sí? Luego el otro. Esto lo hacemos lento y vamos colocando las vocales, ¿vale? Por eso dice coordinación fonorespiratoria. ¿Sí? Lo vamos haciendo juntos. ¿Sí? Lento. Aprovecho entonces extender el brazo para respirar. Y de ahí vengo despacito hacia el hombro. Y cuando sale del pecho. Lento, 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 lento. No se apuren. Ahí, cuando llego al otro hombro, suelto con la A. Mirando la punta de la mano. La idea es que no le sobre aire. El movimiento se tiene que coordinar con el aire. ¿Sí? Vamos ahora con el otro brazo. Lento. Cerca del hombro, cerca del pecho. Y ahí vamos con la E. Lento, ¿vale? Esto después siganlo haciendo lento. Los dos brazos con la I. Lento, muy bien. Los brazos van en horizontal, ¿vale? A lo mejor yo los subo por el tema de la pantalla. Vamos con la O. Va entrando el brazo. Toca ahí. Y vamos con la U. El otro brazo, ¿sí? U. Genial. Entonces, para trabajar la voz, respiración, calentamiento, con ejercicios que incluyan sonidos de consonantes fricativas, vocales, y luego cualquier improvisación sonora nos vendría bien. No vamos a hacer ninguna porque estoy seguro que saben bastante de eso, ¿no? Hablaba de que vamos a tratar de trabajar tres líneas, ¿no? Una línea de trabajo de la voz tiene que ver con la evolución de la voz en el género humano, ¿no? En la vida de la humanidad. Otra línea de trabajo será la adquisición de la voz por parte de un ser humano en su ciclo evolutivo y la otra en el teatro. Entonces, vamos a ir haciendo ahí una serie de ejercicios, veremos cómo nos las ingeniamos y todo comentario, por favor, al chat para que los podamos, las podamos registrar. Orlando me dice, no mencionas la respiración costodafragmática. La respiración costodafragmática es una parte de la respiración total, Orlando, que sería diafragma y costillas, ¿vale? Entonces, la costodafragmática es esa parte de la respiración total. La respiración total es diafragma, costillas y la parte superior que está cerca de estos huesitos pequeñitos que están acá, ¿sí? Por eso no la mencioné, ¿vale, Orlando? Me vale muy bien que me digan todo lo que se les dé la gana, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a intentar, vamos a hacer todo el ejercicio con los micrófonos tapados, pero ustedes tienen que soltar la voz, ¿sí? Luego vamos a hacer algunas improvisaciones donde les voy a pedir a algunos voluntarios que los podamos ver y escuchar, ¿sí? Entonces, la idea es involucionar. Soy un mono. Sigan haciendo esto, sigan investigando sus voces, ríanse, lo que quieran, todo me vale, ¿vale? Jueguen esto. No es una imitación perfecta de un mono, no me interesa eso. Sigan, sigan, sigan sonorizando, ¿vale? Lo que me importa es que investiguen este tipo de voces. Bien. Me encantó. Lo único que tenemos que cuidar, ahora mientras yo hablo, respiren, ¿sí? Y que tenemos que cuidar, no irritar demasiado las cuerdas vocales, porque en el entusiasmo seguro que algo las vamos a irritar. Y en estos tiempos de pausa, recomiendo un ejercicio que es un mimo fonaudiológico, que es, entra el aire por nariz y suelto con la jota. No hay ningún sonido casi, ¿no? La jota. Esto me ayuda a relajar las cuerdas, el aire pasa y las masajea sin sonido. Bien. Ahora necesitaría, si pudieran ser, y en los demás ejercicios también, tres voluntarios, voluntarias, que nos avisen, que le den al micrófono y que hagan un minutito, solo un minutito, este ejercicio de búsqueda de esta voz siniesca, por así decirlo. ¿Sí? ¿Quiénes se proponen? Pueden escribir sus nombres en el chat para que rápidamente sepamos quiénes son. Los tres primeros ya están. ¿Quiénes son? Poner el nombre en el chat. Todavía no veo a nadie. Tenemos 33 y ningún voluntario. Necesito tres. Gracias, Paula. Paula ya lo puso ahí. Necesito dos más que se animen a hacer el ejercicio por la cámara y con el sonido. Facundo, gracias y Claudia. Facundo, Claudia y Paula, ¿sí? Ariadna, te dejo para luego, seguramente va a haber otro ejercicio para que lo hagas, ¿sí? Entonces, le dan al micrófono para que los escuchamos, ¿sí? Claudia, Paula y Facundo, ¿vale? Digo acción y empiecen a investigar como si estuvieran locos, no importa tres huevos, hacen todo lo que puedan, ¿sí? Un, dos, tres, acción, ya. Bien, 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 bien alguien con la boca. Eso, 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 eso. Bien, bien. Pausa ahora. Bien, pausa ahora. Necesito otros tres voluntarios. Gracias, Claudia. Gracias, Paula. Gracias, Facundo. Tenemos los tres voluntarios ya. Ariadna dijo que sí. Claudia se le cortó. Si quieres, ahora puedes volver a hacer el ejercicio. Y Camila. Me encanta, Camila. Vale. Pongo a Claudia, a Camila y a Ariadna. Lucía, te hago ingresar dentro de un ratito, ¿sí? Ponen entonces el micrófono y escuchen bien porque se tienen, traten de mirarse y de escucharse si es que salen en la pantallita, ¿vale? Y si no, solo escucharse. El idioma es lo más gutural que puedan. Lo más grave. Lo más grave que puedan, ¿vale? Y van a tratar de entenderse de alguna manera. Como si esto fuera un diálogo. No hay palabra. Solo hay intención comunicativa. Intención comunicativa que será, rascame que me pica, pasame una banana, trae el agua que la traje yo. No sé. Piensen en los simios, ¿vale? No hay un lenguaje muy elaborado. ¿Qué pueden necesitar? Eso. La banana, hace calor, tirame el sal, no sé. ¿Ya? La piedra, ¿vale? Nada más. Uno, dos, tres, acción. Pausa. Genial. Pausa genial. Gracias. Se van a quedar ustedes tres, ¿vale? Vamos a imaginar que la humanidad en ese estado simiesco ya tiene un cierto código que es lo gutural, ¿no? Vieron que algo estaba pasando ahí y además como buenos simios o simiescos hablaban uno arriba del otro y parecía que algo se entendían igual, algo se transmitía, ¿no? Intentemos ahora sumar dos personas que se suman a estas tres, pero que hablan de otra manera. Hablan de una manera también simiesca, pero en vez de gutural muy aguda. muy agudita muy agudito no flautita sí entonces están los guturales ingresan los flautines sí quienes se suman entonces había dicho lucía te sumas con voz de flautita sí y necesitaría una flautita más quién podría ser alguien 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 tengo solo a lucía esther genial esther gracias entonces vamos a tratar de escuchar a ver qué pasa y qué les pasa a ustedes también escuchando está un grupo tan grave y un grupo tan agudo y que les pasa a los simios graves y a los simios agudos sí a ver qué pasa gracias esther vale entonces empiezan los graves y cuando digo acción entran los agudos y un dos tres graves no 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 Pausa, 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 pausa. Pausa, 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 pausa. Gracias, gracias. Súper entusiasmado. Bien, me gustaría ahora, primero les pregunto a los que participaron con la voz, ¿vale? ¿Qué sensaciones les generó el ejercicio? Cuando eran solo guturales o cuando ahora también entraron los agudos, ¿no? ¿Qué sensaciones les aparecieron, ¿vale? Les pido por favor que escriban en el chat sin pensar mucho, que escriban, ¿vale? ¿Qué sensaciones les aparecieron, sí? A los que participaron con la voz. Luego les voy a preguntar a los que escucharon, ¿sí? La urgencia de comunicarme, dice Ariadna, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sintieron? ¿Qué más sintieron en su voz, las personas que usaron la voz, no? Y en el anterior sentí adrenalina, dice Facundo. Muy bien. Yo en el... Sí. Eso, 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 eso. ¿Qué sintieron los que actuaron, sí? La necesidad de escuchar, dice Lucía. Lucía, ¿habías puesto la voz? Sí, ¿no? Sí, vale, vale, vale. Perfecto. Bien, bien. Que me entiendan, dice Esther. ¿Qué pasó cuando se empezaron a diferenciar los agudos de los graves? Sí, es que pasó algo, ¿no? La liberación del gesto, dice Camila. Revolución auditiva, dice Lucía. Distensión. Agudos y graves. El cuerpo más flojo. ¿Qué les pasó a los que escuchaban en todo esto, no? En el último hubo una buena combinación de sonido e imagen. Se veía caótico, pero genial, dice Rodrigo. Muy bien. Los que escuchaban, ¿qué les pasaba? Los que no pusieron la voz y solo escuchaban. Disociación, escucha activa, más atenta cuando se introdujeron los agudos. Se generó una atmósfera que faltaba el cuerpo para comunicar. Muy buena, dice Facundo. Vale, 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 vale. Por supuesto que todos estos ejercicios, liberación, dice Baristo. Por supuesto que todos estos ejercicios son para investigar y para investigar sobre todo con el cuerpo. Estamos reducidos a la imagen de la pantalla y también a estar sentados, ¿no? Pero bueno, es lo que podemos hacer hoy día. Caos en la desesperación de comunicación. La primera vez pareció que se entendieron re bien y cuando entraron los agudos se armó un caos, pero re bien también. Muy bien. Esto que dice Naimid, me interesa resaltarlo. Generamos como grupo una sintonía y entra otro grupo con un código diferente y ahí se genera algo raro. Un posible conflicto. Y eso es interesante a la hora de trabajar la voz, de escuchar un cierto código y que ingresemos variables de conflicto. Grave agudo, lento rápido, solo vocales, solo consonantes, unos solo con vocales abiertas, otros solo con vocales cerradas. ¿Me comprenden? Vamos generando ahí algunos conflictos. ¿Vale? Bien. Más sentido de comunidad, dice Celeste. Necesidad de ser escuchado y liberación de energía. Genial. Vamos a intentar ahora un segundo tipo de trabajo. Generaron más gesticulación para hacerse entender y aumento cuando ingresó el segundo grupo de agudos. Vale. Genial. Dice Renzo. Bien. Vamos a intentar ahora entrar a la segunda variable. ¿Sí? Que sería la evolución de la voz en cada uno de nosotros. Vamos a tratar de hacer la línea de la vida de un ser humano. ¿Sí? Entonces, necesitaría. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Todos salteados. Yo aquí en el apunte les he puesto con más detalle las edades. ¿Sí? Y después les voy a pedir también a tres que lo hagan para que los observemos. Para que los observemos y que los escuchemos. Cuando lo hacemos todos, tapamos el micrófono. ¿Sí? Me van a escuchar a mí. No porque yo sea un modelo. No quiero que me modelicen. Después cuando lo vayan, que lo hagan ustedes e investiguen su propia voz. ¿Sí? Entonces, recién nacidos. Sonidos de recién nacido. Caras de recién nacido. Aunque yo me ponga las gafas porque si no, no los veo. Ocho meses de edad, más o menos. Uno o dos años. Tres años. Tres años. También si necesitan, ¿vale? Que no sea solo sonido. Tenemos seis años escolarizados. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. A mí me gusta mucho jugar a las figuritas. Pásame la pelota. No, no, no. El señorita no me dijo. 11 años. Hola. ¿Qué tal? Mis amigos me dijeron que vayamos a jugar al fútbol. 14 años. No sé qué me pasa. Una cosa con la voz. Tocó con la voz. Se me va. Se me viene. Ay. 17 años. Ah, sí. Ya me las sé todas. No sé qué quiero. Voy a salir con los amigos. Una cosa así. Otra, otra. 20 años. Sí, estoy estudiando. Voy a la universidad. 40 años. Oh, trabajo. Estoy un poco agotado. Los chicos no me dejan dormir la siesta. Estoy un poco harto, la verdad. 60 años. Ah. Se me fue la vida, pero todavía estoy vivo. Así que voy a tratar de disfrutar lo más posible, por supuesto. 80 años. Me acuerdo, hoy me vinieron a visitar, estoy muy contento, me vinieron a visitar, 90 años, 90 años, 90 años. Pausa. Pausa. Muy bien. Me gustaría leer un poco qué les fue pasando en este juego de improvisación. Esto ha sido muy rápido, ¿vale? Solo quiero que tengan una referencia, ¿vale? Les pido disculpas, ha sido muy rápido. Solamente me interesa que tengan una referencia. Me gustaría que me cuente qué les ha ido pasando en esto de tratar de evolucionar con la voz desde bebé hasta señor de 90 años, ¿no? Dónde sentían la voz, qué partes del cuerpo se tensaban, qué partes del cuerpo se aflojaban, ¿no? A ver qué me pueden contar de esto. Por el chat, por favor. Facundo se le explotó la cabeza. ¡Guau! Me costó, dice. Claro. Piensen que tendríamos que haber tomado más tiempo, ¿sí? Vuelvo a pedirles disculpas. ¡Uh! Solo lo escuché, me sorprendió. No me lo imaginaba así cuando lo leí. Camila, muy bien. En determinadas edades es más agudo y en otras más graves, por supuesto. Al principio va lenta la comunicación, luego cada vez más fluida y la voz más acelerada y nos vamos alentando cuando somos más grandes. Dice Paula. Me costó un poco hacerlo, Jimena. Recuerden que necesitábamos más tiempo, pero me gustaba que lo hiciéramos todos. Celeste. La velocidad de la voz sufre muchas variantes y medida que avanza la edad. Carolina. Es más libre de bebé. Después la voz va con el pensamiento. Por supuesto, Carolina. Aparece el pensamiento y eso lo complica todo. Rodrigo Carrió. Fue difícil no utilizar las manos o el cuerpo, sobre todo en los primeros años que nos movemos. Sí. En realidad era importante usar el cuerpo, ¿sí? La necesidad de corporizar mi voz para poder encontrarla, dice Renzo. Bien. Carolina Vieira. Como que la voz se va apagando con el transcurso de los años. Un abanico vocal. Me encanta esa imagen. Un abanico vocal. ¿Sí? Variaciones de timbre y de colocación de la voz en los labios de bebé, en la garganta de adolescente y de anciano. Lucía. La evolución de la voz y en el transcurso hay variantes, pero no todas las voces tienen tantos cambios. Sí. Salvo Lucía ya a determinadas edades, donde la musculatura se afloja mucho y cambia bastante, ¿no? Pero en realidad la voz de una persona es lo último que envejece, ¿no? Eso es muy, muy bonito de observar, ¿no? Claudia Soria, voz. Voz, no sé bien qué quiere decir eso. Bien. Escuchó la voz, a lo mejor, ¿vale? Bien. Bien. A mí me gustaría que lo hagan algunos, pero lo voy a sacrificar porque no me va a dar tiempo para los otros ejercicios que son más teatrales. ¿Sí? ¿Cuál sería la idea? Poner a 2-3 en edad de bebé, 2-3 en tal edad, 2-3 en tal edad y que busquen eso, ¿no? Y que todos puedan pasar por ese abanico de la voz, como decía alguien en el chat, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ya, diríamos, la voz como especie humana ha tenido una importancia. La voz en la vida de cada ser humano tiene una evolución según su momento evolutivo. Y explorar esas voces pueden ser un interesantísimo entrenamiento, ¿sí? Y entramos ya en la voz teatral, que como decía, tiene una serie de requisitos. El teatro ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo y nosotros nos vamos a quedar con tres momentos. La voz en el teatro griego, la voz en la comedia del arte y la voz en Shakespeare, ¿vale? Esto que vamos a hacer, por favor, tómenlo como un referente, una referencia. Esto no es matemática, esto lo más probable es que no sea así, ¿vale? Pero a mí me sirve trabajarlo de esta manera para explorarlo y también para que ustedes lo exploren. Y a partir de eso, vayan encontrando sus maneras de seguir entrenando su propia voz y de motivar a otros para que lo hagan, ¿sí? Y entonces, vamos a intentar. Si quieren, las chicas hacen el monólogo de Antígona. Si quieren, los chicos hacen el monólogo de Creón o lo cambian como se les da la gana. Hay algunas palabritas, porque yo lo corregí, pero se ve que cuando se los envié, envié el que no estaba corregido, ¿vale? Que son como en inglés, ¿sí? Saltéenlas y siguen adelante, ¿sí? Lo vamos a hacer todos juntos. La pauta, la pauta es abrir lo más posible la boca y casi pronunciar cada sonido. Si para esto, además, necesitan mover la mano que les quede libre mientras van leyendo, no lo duden. Levanten la mano hacia arriba, que era uno de los gestos trágicos. Golpense con la mano la frente, que era otro de los gestos trágicos. Golpense el pecho y del pecho abran adelante, que era otro de los gestos trágicos. Y suelten la mano hacia adelante, que era el otro de los grandes gestos trágicos, ¿sí? Arriba, cabeza, corazón, adelante, abajo, como si lo tiraran, ¿sí? Y con esto empezamos a leer. Dejamos el micrófono mudo para que no sea una locura. Y después me van a dar sus opiniones, sus sensaciones de haber probado este ejercicio un minutito, no más, ¿sí? Preparadas, preparados, empezamos, acción. Ahora poseo el trono, abran grande la boca y todos sus poderes, por la cercanía de parentesco con el muerto. Ningún hombre puede ser totalmente conocido en el alma y el espíritu y la mente, hasta que haya sido visto, versado en la regla y la ley entrega. Entrega, pausa, escuchen una pausa, 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 escuchen una única última indicación. No quieran que esto tenga ninguna lógica. Es solo un ejercicio vocal. No importa que la mano vaya arriba si lo que estoy diciendo no tiene nada que ver, no importa. Ahora, prueben mover esto así, sin ningún sentido. Lo que me importa es que se súper concentren en la exageración de la articulación de la voz, ¿sí? Lo probamos un minutito más. Esto lo digo por si alguno se estaba exigiendo encontrar el sentido y que ese sentido tuviera una coordinación con la gestualidad, ¿vale? Esa exigencia no existe ahora. Lo único que existe es la estrategia para soltar una voz que pueda parecer trágica, ¿vale? Trágica porque además los trágicos, acuérdense que tenían una porquería aquí en la boca, ¿vale? En la máscara para que se les escuchara porque no tenían altavoces, micrófonos, nada de eso, ¿sí? Lo probamos 30 segunditos más. Bien exagerado que no tenga ninguna. Ahora poseo el trono y todos sus poderes por la cercanía de parentesco con el muerto. Ningún hombre puede ser totalmente conocido en el alma y el espíritu y la mente hasta que haya sido visto versado en la regla y la ley entrega. Porque si alguno, siendo guío supremo del Estado, se escinde no a los mejores consejos. Genial. Me encantó. Pausa. Ahora necesito dos voluntarios, voluntario, voluntaria, para que hagamos una pequeña improvisación que tenga que ver con lo cotidiano, pero con esta gesticulación y esta articulación trágica, ¿vale? Tengo ya a los voluntarios, me ponen ahí los nombres en el chat, por favor. Animarse a los que todavía no han participado. Facundo dice yo, no se lo quiere perder. Carolina dice yo, ¿vale? Ya tenemos a Facundo y a Carolina, ¿sí? Facundo y Carolina. Si hay posibilidad, ya tengo a Facundo y Carolina, perdón, Gabriel, te apunto para la próxima improvisación que va a tener que ver con otra cosa. Si hay posibilidad de ver a Facundo y a Carolina, sería genial. Si no, solo los escuchamos, ¿sí? Vale. Bien. ¿Preparado, Facundo? ¿Preparada Carolina? ¿Puedes decirme vuelta la consigna? Sería una improvisación cotidiana, pero a lo trágico. Puedo decirte de nuevo la consigna, Facundo, y todas las veces que necesites, te lo voy a decir, ¿vale? A lo trágico. Bien, bien. Sin ninguna lógica, por favor, ¿vale? Como salga, ¿vale? Facundo y Carolina, preparados, preparadas, se tienen que escuchar lo único que les pido, ¿eh? Para que sea una motivación de diálogo, ¿vale? Y utilicen el gesto. Un, dos, tres, acción. No vengas con esos reclamos a esta hora. Pero si los reclamos que yo te hago son lógicos. Ve, ve a comprar la verdura de una buena vez. Ve. Ya te dije que la verdura está recara y no tengo plata. Compra semillas, semillas y traelas. Está bien, voy a comprar semillas. Pero, ¿qué comemos? ¿O acaso eres vegana? Vamos a comer semillas y leche de soja. Pausa, pausa, pausa. Genial. Gracias, Carolina. Gracias, Facundo. Lo que menos nos importa, por favor, es la lógica de la situación y todo eso, ¿vale? Lo que nos importa es que puedan en acción jugar esta pauta vocal y esta pauta de movimiento porque va a ir apareciendo una manera muy diferente de la voz. que es lo que estamos buscando, ¿sí? Bien, bien. Carolina dice que es lindo chico. Vale, genial, Evaristo. Vale, qué genios. Vale, vale, vale. Muy gracioso. Genial, ¿vale? Bien. Vamos a intentar ahora, ¿sí? Trabajar con una pauta que sería la de la comedia del arte, si es que la encuentro. Vale. La de la comedia del arte. Para eso, yo les había puesto un link, ¿sí? Que teníamos que ir a la página número 20, 40, ¿vale? De Goldoni, ¿no? Vale. Muy importante aquí, entonces, me escriben ahí uno que pueda hacer de Clarisa y otro que pueda hacer de Silvio, simplemente para que hagamos el ejercicio, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Quién tiene el texto como para poder leer? A ver si hay un par. En el folio 40, Clarisa y Silvio son los personajes. ¿Alguien, alguien? Yo lo tengo, Luis. No sé qué parte, porque ahora estoy viendo y me dice 39 y 41, pero lo puse a buscar a la boca. En el medio de eso, busca cuando empiezan a hablar. Sí, sí, porque se lo traga. Clarisa y Silvio. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? Sí, sí, sí. Hay de mil deteneos ahí. ¿Estás bien, querido mío? ¿Esa parte? Exactamente. ¿Estáis bien, querido amigo? Y Silvio le dice, ah, pérfida, traicionera, ¿no? Y me faltaría alguien más que lea el otro personaje. ¿Alguien lo tiene? Ah, Facundo dice que yo lo tengo. Si alguien más quiere hacerlo, Facundo se está apuntando a todos los ejercicios, pero para este era necesario tener el texto, ¿sí? Vale. Bien. Entonces, Facundo eres Silvio y Clarisa es Paula. Vale. Escuchen bien cómo lo vamos a tratar de leer, ¿sí? Vamos a intentar tener por dentro la convicción de que lo que estamos haciendo es una broma gigantesca. ¿Sí? Por dentro tengo que generar esta sensación de que soy un gran bromista, que soy un chistoso tremendo. Por más que esté diciendo cosas graves, tristes y farragosas, tengo que estar sintiendo casi que la carcajada no la puedo gobernar, ¿no? Y vamos a intentar también que el cuerpo, que el cuerpo esté muy suelto, ¿no? Casi como si fuera un muñeco de goma, ¿no? Que se mueve y que se articula todo el cuerpo, ¿vale? Muy, 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 muy blandito, ¿vale? Entonces, por dentro casi es una carcajada. Por fuera es un muñequito de resorte. Se mueve, que se mueve, que así, casi, 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 ¿vale? Entonces, van a tratar de leer de esta manera. Un minutito, ¿vale? Como para que todos tengamos el referente, ¿sí? Y muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Facundo, ¿sí? Observen bien todos, por favor, todas. Porque con esta pauta luego vamos a hacer una improvisación. Que Gabriel, que dijo que quería, tiene que hacerla de esta manera. Y ya vemos quién otro se apunta con Gabriel para hacer la improvisación, ¿vale? Preparado, Facundo, preparada, Paula. Entonces, muchas gracias, acción. ¿Estáis bien, querido mío? Perfe, traicionera. ¿Me llamáis querido? ¿Llamáis querido a un novio escarnecido? ¿A un futuro esposo traicionado? No, Silvio, no merezco tus reproches. Os amo, os adoro, os soy fiel. Pausa, 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 pausa. Mucho más del pecho, mucho más blandito, mucho más blandito también. Desde acá, de la garganta, todo bien blandito, bien blandito. No se preocupen porque la lectura salga bien, ¿vale? No se preocupen. Preocúpense por sentir adentro esa carcajada que se les viene, ¿vale? Y entonces no la pueden, casi que no la pueden sostener, casi que no. Un poco ese es el ejercicio, ¿sí? Continuamos entonces. Gracias. No, Silvio, no merezco tus reproches. Os amo, os adoro, soy fiel. ¿Qué digo, o sea, me soy fiel? ¿Llamáis fidelidad a prometer vuestro hermano a otro? No, no lo he hecho ni lo haré jamás. Moriría antes de abandonaros. Si no me equivoco, ¿estáis hundidas a él por un juramento? Es un juramento, no me habría de esposarlo. Es que habéis jurado, entonces. Comprendí, mi querido Silvio, no puedo decírselo. ¿Por qué razón? Porque juré callar. Señala, entonces, de que sois culpable. No soy inocente. Pausa, pausa, pausa. Bien. Esta sería la búsqueda, ¿sí? Esta sería la búsqueda. Por dentro, un volcán que está hirviendo, pero lo que aparece es muy parecido a la risa, ¿sí? Entonces, ahora sí. Gabriel, que te habías apuntado, ¿sí? ¿Sigues apuntado? Y alguien más que quiera trabajar con Gabriel, por favor. Gabriel Arce está ahí. ¿Quién se apunta con Gabriel para hacer una improvisación cotidiana, pero con esta historia acá que está pasando aquí con todo el tiempo? Estamos casi como en la risa, ¿no? Y con una cosa muy, 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 muy rara, ¿no? Recuerden, son ejercicios de técnica vocal. No nos importa la lógica de la situación, ni que tenga nudo, desenlace, nada. No importa nada. Nos importa este recurso que va a ir soltando una voz muy particular, ¿vale? Bien. ¿Quién entonces se apuntó con Gabriel para la improvisación? No tenemos a nadie. Claudia puso en el chat, Luis. Ah, Claudia, dale. Claudia, vamos. Preparadas. Preparada, Claudia. Preparado, Gabriel. Un, dos, tres. Acción. Claudia, me decís que te olvidaste. Se te pasó el turno al médico. Al médico, no vas a poder ir. Abandonaste la reunión, Claudia. ¿Dónde estás, Claudia? ¿Te fuiste ahora de la reunión? Estoy en casa. Estoy muy del mismo. ¿Dónde está mi internet? Ay, a todo. A ver todo. A ver todo. Es que tenés que pagar el internet para que te ande. ¿Lo pagaste o no lo pagaste? No, no lo pagaste porque no me importa. No importa nada. Pero, escúchame, ¿cómo vas a tener bien? No te andas, tenés que pagarlo. No, no voy a pagar, no voy a pagar, no tengo plata, pero no me importa, que tuviera toda la plata del mundo. Pausa, 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 pausa. Pausa, muy bien, muchas gracias. Shakespeare. Recuerden, esto que estoy diciendo yo no es una norma. Estas formas son recursos para aproximarse y sacar una voz diferente. Y también utilizar textos que en general tenemos demasiado respeto y no utilizamos. Para Shakespeare vamos a utilizar una referencia que también les he puesto un par de links para que después escuchen con los ojos cerrados. Son actores ingleses o bilingües que interpretan a Shakespeare en el cine y que lo hacen de una manera bastante particular. Y vamos a tratar que la voz sea casi la voz cantada y que vaya por alturas, timbres y ritmos muy diversos, casi como en todo el tiempo. Además, como si estuviera la voz ligada, casi que no hubiera respiro en uno y otro. ¿Vale? Un poco este juego. Si le sirve mover los brazos, también lo pueden mover. ¿Vale? Entonces, arbitrariamente casi es la voz, casi es la voz cantada. ¿Sí? Casi es la voz cantada. ¿Sí? Esto sería lo que quiero que probemos. Entonces, tenemos ahí a Hamlet y a Ofelia. ¿Vale? Y las chicas pueden hacer Ofelia o Hamlet y los chicos pueden hacer Hamlet u Ofelia, como se les dé la real gana. ¿Vale? Probamos un minuto. Leemos todos juntos. ¿Vale? A la una, a las dos y a las tres. Ser o no ser. Todo el problema es ese. ¿Qué es más noble? Pausa. No se olviden del cuerpo. Pausa, pausa, pausa. No se olviden del cuerpo. Traten también de bailarlo, si les parece. ¿Vale? No se olviden del cuerpo para que salga la voz cantada. ¿Vale? Un, dos, tres. Continuamos. ¿Qué es más noble al espíritu? ¿Sofrir los golpes y dardos de la ópera o tomar armas contra un mar de angustias y darles fin a todas, combatiéndolas? Morir, dormir, no más. Y con un sueño saber que dimos fin a las congojas y a los mil sobresaltos naturales que componen la herencia de la carne. Pausa. Muy bien. Me gustaría que me cuenten por el chat, ¿vale? Que ha ido pasando con la voz mientras hacían esto. ¿Sí? ¿Me cuentan algo? Ahí Paula dice que ha encontrado una voz más gruesa, ¿no? Para un personaje, parece. ¿Me cuentan algo cómo les fue con esta voz hablado, cantada, cantada, hablada? Modulando continuamente. Todo pasional. Me distraigo mucho con la interpretación suya, Luis. Vale, perdón, perdón, perdón. Al bailar podía sacar la voz gruesa. Ja, dice Claudia. Me suena armónico. Bien. Encontrás tonos que no usás habitualmente. Muy bien. Podemos ver todas nuestras posibilidades. Entonces, acá mi voz era más aguda, articulaba bien diferentes matices, el tono se iba alargando, la voz se alargaba, el sonido se agudizaba, iba como haciendo el coro a Luis. Bien. Entonces, lo interesante es que la voz podría entrar en cualquier tono en cualquier momento. Y eso hace que Shakespeare sea sorprendente. ¿Vale? Y esto, en las películas, o, bueno, yo tuve dos, una vez, una oportunidad de ver en Londres una obra de Shakespeare, que fue Hamlet, y la verdad que era increíble lo que hacían con la voz. Me pareció increíble, ¿no? Entonces, por eso se los planteo. ¿Vale? Bien, 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 bien. Entonces, ahora vamos a intentar, aquí también necesitamos el texto de Romeo y Julieta. ¿Vale? Si alguien lo tiene, es la versión de Neruda en la página 27. ¿Vale? Que comienza diciendo, Julieta, ¿quién eres tú? Que oculto por la noche. Y Romeo le dice, ¿quién soy? No te lo digo. ¿Vale? ¿Alguien tiene el texto? Camila dice que yo. Gracias, Camila. Ya tenemos a alguien ahí. ¿Quién más se apunta con Camila? Solo Camila. ¡Renzo! ¡Bien! Perú, me encantó. Vale. Camila y Renzo, entonces. ¿Vale? Le dan al micrófono y empiezan a leer desde ahí, ¿no? Página 27, donde Julieta dice, ¿quién eres tú? Inculto por la noche. Romeo le va a contestar, ¿quién soy? No te lo digo. Y van leyendo este diálogo. Recuerden, por favor, no tiene que ser, no tiene que estar bien. No vamos a estrenar esta obra hoy, ¿vale? Lo único que quiero es que jueguen con esta posibilidad de cantar las palabras. ¿Vale? Cantar las palabras, ¿sí? Vale. Camila y Renzo, preparados, acción. ¿Quién eres tú que oculto por la noche entras en mis secretos pensamientos? ¿Qué soy yo? No te lo digo en un nombre. Santa mía, mi nombre es odioso. Porque si es enemigo para ti, de haberlo escrito yo, lo rompería. Aún no han bebido cien palabras tuyas mis oídos y ya te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres un Montesco? Camila, juega más todavía. Juega más, juega más. Que no te gane el texto. Canta, 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 canta. Que no te gane el texto, ¿vale? Renzo, muy bien. Sigue por ahí. No, no, no seré ni lo uno ni lo otro, bella. Si las cosas te disgustan. ¿Cómo llegaste aquí? ¿De dónde vienes? Altas son las murallas y difíciles. Y sabiendo quiénes eres, si te encuentran en este sitio, te darán muerte. ¿Renzo se quedó muerto? Literal. Vale, vale. Por ahí se descolgó. Vale. Estos muros se... ¿Sigo? ¡Romeo! Sí. Pausa, 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 pausa. Bien, 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 bien. Nos vale, ¿no? Sería una manera de aproximarse a un estilo de voz bien diferente y también una manera de aproximarse a Shakespeare, ¿sí? Y ahora, para concluir, necesito dos que se animen a hacer una improvisación cotidiana. Los Shakespeare, pásame la botella. No, la botella no, porque tiene agua. ¿Vale? Vamos a jugar un poco con eso. Tenemos dos que se apunten a la improvisación sexpiriana. Gracias, Renzo. Gracias, Camila. Vale. Y ahora dos. Carolina, dice yo. Carolina Veira. Y Evaristo García, dice yo. Genial. Improvisación cotidiana. A los Shakespeare, vamos, ¿sí? Un, dos, tres. Acción. Ay, me he quedado sin agua. Necesito más agua. ¿Dónde estás, Renzo, que no apareces? Evaristo, 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 Evaristo. Te estás muqueado, Evaristo, me equivoqué. Evaristo, estás muqueado. ¿Ya estás, Evaristo? Te has confundido, aquí ha aparecido, estaba muqueado. Discúlpame, equivocado de contacto. Es que la tecnología me está volviendo loco. Y a mí me has superado. A mí también me siento cada vez más ni anversal. Necesito que me expliquen cómo se usa. Yo todavía estoy buscando el mouse de la computadora. Yo aún no puedo apagar internet. Ese también es un problema grave. Pausa, pausa, muy bien. Muchas gracias, Evaristo, por aparecer. Gracias, Carolina. Vale. Vamos a intentar, en este momento, volver a centrarnos en la respiración. Dejarla que vaya libre, pero vamos a poner conciencia en el aire que entra, en la pausa respiratoria y en el aire que sale. Céntrense en eso. Hemos podido construir un momento donde alrededor de 30 personas nos hemos vinculado para generar este taller de la voz. En condiciones totalmente impensadas, pero que también nos han permitido estar juntos desde geografías tan diversas. así que la oportunidad ha surgido una vez más de la complicación y eso es tremendamente teatral. Que del conflicto surja la alternativa y eso es lo más importante que todos nosotros, que todas nosotras tenemos para ofrecerle a la sociedad. La convicción de que siempre hay alternativa. Empezamos con la respiración, terminamos con la respiración y si quieren decir algo, comentar por el chat o tenemos unos minutitos más Fernanda, ¿no? Sí. Sí, sí, Luis, sí, sí. Por ahí quien quiera hacer preguntas. Belén refuerza desde el conflicto surge la alternativa, genial. Bueno, gracias. Yo prefiero que digan cosas ustedes de algo, no agradezcan ni nada de eso, ¿vale? Igual estamos todos súper agradecidos, ¿sí? Orlando ahí dice, me gustó saber cómo se usa la intención de la voz para cada estilo, muy bueno. Vale, recuerden que esto no es matemática, ¿vale? Esto ha sido un ejercicio, una aproximación, pero sobre todo para que salga la voz, ¿vale? Gracias Ariadna por estar siempre. Gracias, gracias Ariadna. ¿Micaela? ¿Quieres decir algo desde la coordinación? Sí, sí, ahora apenas cerremos el taller, se va a enviar aquí por el chat el enlace para poner la asistencia, perdón, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y este material que se ha filmado va a estar subido en algún sitio, ¿no? Sí, lo vamos a subir a partir de la semana que viene porque como durante esta semana vamos a tener las charlas también que van a salir en directo, más unas producciones de las distintas universidades, la semana que viene lo estaremos colgando. Me encanta. Piensen que esto también es algo tan interesante, ¿no? Que hayan eventos donde distintas universidades se están dando la mano para concretar, ¿no? Así que esto, no sé, yo no entro en mí del orgullo que me da cuando pienso en el teatro y Argentina, ¿vale? Bueno, yo también agradecerles, ¿vale? Preguntaba también si alguno tenía alguna inquietud, algún comentario, ¿vale? ahí mandó Micaela ya para que completen el formulario de la asistencia, ¿sí? Bueno, gracias Claudia, también estoy maravillado y gracias por tu participación. Vale, gracias Mayra una vez más y lo que quieran decir Fernanda, ¿vale? si no va a haber preguntas o algo, algunas dudas que tenga la gente, bueno, yo más que agradecerte Luis realmente por tu aporte, por participar en el encuentro, todos los chicos, la gente del elenco, el grupo que me acompaña y yo totalmente agradecida. Así que bueno, también quería agradecer, voy a hacer, vamos a hacer una parte formal que en realidad la salté como para empezar el taller y no demorar tanto. Bueno, agradecer al rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Roberto Rovere, al secretario de Extensión y Desarrollo Pedro Ducanto, al director del Departamento de Arte y Cultura Enrique Alcova, al canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto a la Unidad de Tecnología de la Información de la Universidad Nacional de Río Cuarto y por supuesto a cada uno de los integrantes del elenco que gracias a ellos este encuentro es posible. Agradezco también a la gente que ha participado al taller de distintas provincias, de distintas localidades dentro de lo que es Córdoba y de otros países también. Y lo último que me queda como para comentarles y después agradecerles les recuerdo que a partir de las 20 horas el canal de YouTube Unirío TV estará disponible la producción Cuentos desde acá Identidades y Voces Locales del elenco de teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un trabajo que hemos hecho en donde se funciona la narración el dibujo a través de artistas plásticos y músicos también de todos de la ciudad de Río Cuarto. Así que bueno sin más que agradecerle si Facundo ¿Qué les parece si todos activen la cámara y sacamos una foto para que podamos después postearla esto subirla en Facebook e Instagram si me parece muy bien A ver si podemos activar las cámaras Bueno A ver ¿Cuántas cámaras? Pantan algunas ahí Pantan algunas cámaras y pueden activarlas por favor Amila va en plena marcha ahí al aire libre mirá que guapa se la ve con el viento en la cara y todo eso Bueno ahí va no sé qué pasa sonrían Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Albu que quieren comentar algo Luis Feliz de este momento muchas gracias me han hecho sentir muy bien muy útil y que este planteo de la voz les sirva para continuar profundizando no se queden solo con esto vuelvan a ver los links no sé sigan profundizando porque la voz es un recurso maravilloso ¿Sí? Abrazo enorme y muchas gracias Muchísimas gracias Luis Muchísimas gracias a todos Gracias Nos vemos en la próxima Así es Seguimos en contacto Luis Nosotros Adiós Chau 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 Muchas gracias Chau Muchas gracias Chau 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 Por eso Muchísimas gracias por participar Gracias Chau 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 ¿Qué audio no ha pagado el internet? Yo no compro. ¿Qué es eso, Rey? ¿Qué es eso, Rey? Todavía está activada. ¿Cree que ya abandonó la audiencia? Yo ahora he hecho también el micrófono activado. Se lo saqué. No, no, no. Ahí está. Ahí está. ¿Ya quedamos nosotros nada más o hay más gente todavía? Me parece que no vamos a otra reunión. Salimos de acá. Hay una persona. Salimos de acá. Salimos y hacemos otra. No, pero quedamos nosotros. Ya está. Por el tema de la grabación. Ah, bueno. Uy, después va a haber que editarlo. Córtalo ya. Ya, por favor. Chao. Gracias. Gracias.